De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Así con esta cancioncita iniciamos aquí con mi compa chilano que está por acá ya presente Después de un día ardo de trabajo mi compita chilano ¿Cómo está la cosa compa chilano? Siempre en la lucha ¿Siempre en la lucha? Deja de andar mirando a este hombre de tantas cosas Compa chilano, párenme vos la hombre Ya está mirando por otro lado Usted está mirando por otro lado Tiene que pararme Sí hombre Mi compita entonces que está hombre una tarde bonita la que estamos viviendo ahora Sí hombre Sí, llegó hace poco me dice del trabajo Sí ¿Cómo estuvo la chamba? No le digo que... Fue macaneada Fue macaneada Con esa chataza y... Pero antes de que sigamos le voy a hacer entrega ahí de lo que traigo para usted esta tarde ¿Cuánto hay ahí? Sí Sí yo la verdad que pues yo también no se lo daría así pero la gente se los manda y yo tengo que entregárselo porque él lo pierde ¿Se lo va a dar a la hermana Mariela para que lo guarde? No Ahí está Mariela mira que se lo puede guardar O Polito ¿Ah? Se los va a dar para que lo guarden ellos No No Usted mejor lo guarda Entonces me dan ganas de echarme la chibola por camino Venga déjese un poquito por acá Bueno ahí ese dinerito mil empiras le manda ahí el amigo Figueroa Figueroa Ah Figueroa Sí Figueroa Sí Figueroa es que es... A ver déjeme checar por acá que se me escapa el nombre El amigo es nuevo por acá en el canal Entonces... Pero me comisionó que le entregara a mi compito chila no dice Ahí ese dinerito Pues yo acá pues haciéndole el mandadito verdad Ah y el de los zapatos El de los zapatos no se ha reportado todavía compa chila Al reportarse aquí me va a tener ahí haciéndole ahí esa vuelta Sí Pero todavía no 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 se ha reportado Entonces el amigo que le manda eso se llama Melvin Figueroa Ah Melvin Melvin Figueroa se llama el amigo sí Melvin Figueroa Así que mándale sus agradecimientos porque Pues mire que él con cariño le manda a usted ese presente ahí Ah pues muchas gracias Melvin Figueroa Sí Dígale que va a hacer con esos mil empiritas Me voy a comer un pollito ahí Un pollito Sí Y una polla Y nos va a invitar a nosotros a comer ese pollito Ah pues si hay el pollo rey va Nos vamos ahorita entonces a comerlo Ahorito ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Hasta el domingo Hasta el domingo Ah no pues ya no nos invitó hermana Ya no No ya no nos invitó ya Compita ¿Qué tal? ¿Cómo le cajeron esos mil empiritas? Bien Bien hombre Ah Bien verdad Sí A ver cómo lo hizo Ya lo hizo Uy ya lo hizo un solo carrujito ahí Ah que bueno compita chilano Entonces verdad eso es El amigo Melvin Figueroa Que ahí le mandó con mucho cariño para usted Para que lo No sé a gente ¿Para dónde van? Ah No sé a ver para dónde van A ver para dónde van ¿A dónde van las golondrinas que se marcharán? Compachilano entonces Aventemos una de esas buenas que usted sabe cantar hombre Allá con alegría Ay Allá anda más Papi A ver Si es que andaba Andaba caballito Para buscar la cuajada Ajá Ajá ¿Y ahora cómo anda? Entonces ya ahora Ya tengo un poquito más Ja 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 Ah mi compita chilano Pero 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 las mismas Ah No Si quiere cantarse una nueva ¿Cuál se tiene ahorita ahí en el repertorio? ¿Qué nueva canción? Venga acérquese un poquito para acá Para que Para que lo miren aquí Los compitas Mire Bailemos con el tuco Bailemos con el aso Pero Pero siempre el espejo del chinito Ah vaya pues Avientasela El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quedó Cuando se miró la cara Que se miró la cara Y que miedo le dio Cuando iba el chinito Montadito en su burrito Era ya primera vez Que llegaba a la ciudad Y le canto miración Que el chinito cascarrero Que se mira en el espejo Y el espejo Que tela 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 Y aquí aquí dice Ay 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 Que guayabo Ese guayabo que tengo No lo aguanto Pues ya no vuelvo Tomar otro trajito Ay 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 Que guayabo Me duele concepción Dolor de cabeza Quiero agua de limón Y bien helada la cerveza Si una monita Me pide un trago Se lo repito Y no siento sabroso Ay Ay Con pistas Tienes que hacerle Ay 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 Que guayabo Porque el guayabo Se supone que es una goma Y aquello que dice Aquella que dice Aquella que dice Bailemos Esa canción fue la que lo llevó al estrellato El tucanazo Y ya no se la canta usted Y es la canción Que lo que Bailemos con el tucu Bailemos con el lazo Bailemos con el tucatuca Tucanazo Pero es que son las apartecitas Con este ritmo Se mueven todos La otra apartecita Que se sabía Que la cantaba antes Ya no Entonces si no Nos cantamos aquí Que dice Ay Cirila Cirilota Con tamañas pestañotas Ay Cirila Por favor Ah Ese es compañero De la De Compañero de la gallina Soy Una canción de Aurelio Martínez Este Ay Cirila Mi Cirila Con tamañas Las gañotas Y postizas pestañotas Ay Cirila Por favor Ya no te pongas Tus pestañas Ay Cirila Que te estás poniendo Ay Cirila Mi Cirila Con todo Si entiendes De acuerdo De progreso Pero la otra Que la gente le gusta Que dice La Chenandegana Chava La Chenandegana Y como se baila Y como se baila Venimos de tu cintura Vamos a ver Con tu ritmo tropical Vamos a bailar Vamos a gozar La cumbia Chenandegana Vamos a bailar Vamos a gozar La cumbia Chenandegana Con pinta Chilano Radio Maranata Son y radio No antes El otro Son y radio Como el otro No pero agarra bien Como locutor Desde Puerto Lempira Desde Puerto Lempira Son y radio Radio Mi Cirila Ah si era A don Mario Deña María Mándale saludos Ya diéndolo saludos Hombre que pasó Un cordial saludo Para Mario y María Hasta Hasta donde Que están ellos Hasta la unión americana Hasta La unión americana La unión americana Si si correcto Bueno Si A quien más le va a mandar saludos Mándale saludos al amigo Melvin Figueroa Mire El que lo aliviando ahorita Un cordial saludo Para Melvin Figueroa Y que se acuerde De los zapatos No hombre Si ya le mandó Mil empirotas ahorita El que le mandó ahorita A los mil empiras Si va Si Si Ah Entonces lo voy a ir a buscar El que ir a buscar Los zapatos Ah ese rollo suyo A ver Usted lo que sabe Que es lo que Ok hermano El que sabe Que es lo que va a buscar Con eso Mi deber a ponérselo En sus manos Verdad Si Ahí si quiere Comprarse ropa Comprarse zapatos Comprarse sombrero Comprarse gorra Comprarse un pollo Comprarse una polla Para el que el amigo Yo no sé A donde Que tiene negocio Ahora Ajá A donde Donde Estuvimos parados En 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 Por ahí Es la cosa Por ahí Era donde tenía negocio Oh ya Yo no sé Ahora Hasta donde Bueno Entonces Ya que no lo encontramos Pues dígale Mándale un Un aviso Por acá Amigo Dígale Donde se encuentra Usted ahora Ubicado Dígale Un chica El amigo mío Que Que me dijo A mí Que quiere Comprar un carro Este A donde Vende ahora Tal vez Tal vez Voy a conseguir Una ropita Del amigo Que es de Cocovila Ajá A sus novias A todas Sus prometidas Un Un Correa Saludo Para Para Los Amigos De No Para las Novias Le dije Yo Ahorita Para las Novias Para las Prometidas Para 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 Las Novias De Suya De Buenos Aires Jajaja Jajaja Mamanca Compachilano Se ve el Compachilano Se ve el Compachilano Se ve el Compachilano A saber Cuando Volverá Jajaja Pero Entonces No ha pasado El cumpleaños Todavía Jajaja ¿El cumpleaños De quién? De 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 No Eso No Es Ahorita Si Si Es Que Vienen Tres Meses De De Celebración Pero Eso Todavía Falta Ahorita Estamos En Julio Ahorita Todavía Y Nos Volvieron Allá Donde Gallito No Usted Ha Llegado Por Allá Le Estaba Aprestando La Moto A Ver Monten La Moto Otra Vez Del Tele A Ver Si Agarro Si Agarro Canche Vamos A ver Ponga El Casco Ponga El Casco Ponga Ponga Bien Puesto Bien Puesto Ponga Ponga Lo Bien Como La Poner A Ver Ahí Está Ya Compachilando Ya Va A Salir En Moto Ahora No Salir En Ahora Mi Compachilando No se ve En La Moto Ahí Está Ahí Está Miren Eso Vamos A ver Vamos Compachilando Dele 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 No Si le Luce Le Luce Ya 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 Les Dieron Los Pelitos De La Pubertad Vamos Y Háganle Estilo Así Como Sería En Acuatrimoto No Ahí Mismo Allí Mismo Es Que Le Tiene Miedo Ajá Ok 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 Ven La Cuatrimoto Ahorita Pero Yo Lo Voy A Hacer Como Que Va Avanzando Y Usted Le Va Un 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 No Rapidito No Pero Allí Sale Uno No Allí Sale Ya Con Una Foto Así Va Que Si Ok Bueno Hasta Entonces Con Mi Compita Chilano Muchísimas Gracias Hombre Compita Chilano Hasta la Próxima Eso Chilano Chilano Chilano